Al final no tiene mucha estatura, pero sí es muy fuerte de patas, yo creo que es el típico, como yo conocí un poco con Eden en el Chelsea, que tiene las patas fuertes y que le puedes dar una patada y va a seguir de pie y tiene mucha potencia en el tiro, yo creo que en los entrenamientos de ayer en los tiros le vi chutando fuerte, yo creo que sobre todo yo creo que tiene que estar un poco más tranquilo quizás, no sé si está todavía con un poco de nervios, pero bueno al final en el campo se va encontrando solo con los compañeros y cada vez va a ir a mejor y tiene que estar tranquilo y ya está.